Objetivos de Fenascol en concordancia con la filosofía de la WFD, programa del curso de la LSC, WFD. ¿Dónde estará el material antiguo de los cursos? Es este. Está en hojas de papel y tiene gráficos. Este también. Es bastante. En 1985, en Colombia, se realizó el segundo Congreso Nacional. Fenascol invitó a la FMS, es decir, la Federación Mundial de Sordos. Para el evento vino un grupo de personas que, dentro de sus charlas, abordaron temáticas de trabajo, de salud, educación bilingüe, accesibilidad, tecnología y muchos otros más. Estos temas fueron de gran interés para los asistentes que eran personas de entidades e instituciones públicas y privadas. Una de las recomendaciones fue lo imperativo del aprendizaje de la lengua de señas para las personas oyentes, pues esto genera la posibilidad de una excelente comunicación para la comunidad sorda. Dicha temática generó inquietud en los asistentes y se preguntaron cómo y en dónde podían aprender esta lengua, y Fenascol se dio cuenta de esta situación. Después de esto, en 1986, en Fenascol, se tenía la inquietud de cómo realizar la enseñanza de la lengua de señas. Por eso, una persona sorda, Patricia Ovalle, creó un programa para los cursos de lengua de señas pensando en la mejor forma de enseñar a los oyentes. Este programa fue aplicado en un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario. Desde la FMS, se notificó que la Universidad de Galloway tenía información sobre cursos y programas de la lengua de señas. Por eso, Fenascol envió a dicha universidad a Patricia Ovalle y Margarita Rodríguez. El tema principal de esta capacitación fue facilitando la comunicación entre personas sordas y oyentes. Patricia y Margarita recibieron la capacitación y al llegar a Colombia, aprovecharon toda esta información para realizar actualizaciones del programa y cursos de lengua de señas que ya se tenían. Tiempo después, la Universidad de Galloway realizó la invitación para un proceso de formación. En Colombia, se seleccionaron a siete personas sordas de todo el país para que participaran en este proceso de formación enfocado en el programa y los cursos de lengua de señas. Además, recibieron información de cómo enseñarle a otras personas sordas para que sean instructores de la lengua. Al finalizar, llegaron al país y empezaron la gestión con ideas nuevas para los cursos y el programa de lengua de señas y su formación, actualizando toda la información con la que ya se contaba. Ya para el año de 1989, se convocó a representantes de las asociaciones de la comunidad sorda del país para que recibieran capacitación sobre cómo enseñar la lengua de señas a personas oyentes. Esta capacitación fue dictada por un maestro sordo que venía de la Universidad de Gallagher. Su nombre es Michael Kemp. En esta oportunidad, Michael les enseñó a los representantes sordos realizando una clase de lengua de señas a participantes oyentes. Así, los estudiantes sordos recibieron conocimientos, experiencias y más acciones. Al finalizar, cada instructor sordo volvió a su región y fue la oportunidad para que los cursos se siguieran difundiendo por toda Colombia. En 1996, FENASCOL realizó un convenio con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias a esta alianza, FENASCOL recibió recursos económicos que se utilizaron en la creación de diversos materiales para el programa de lengua de señas. Se realizaron videos, libros, dramatizaciones en videos y muchos otros más. Todo este material fue utilizado en la enseñanza de aprendizaje de la lengua de señas para personas oyentes. Pasado un tiempo, se realizó en Suecia un evento de capacitación que contó con la participación de varias personas invitadas. Para el caso de Colombia, las representantes fueron Patricia Ovalle y Margarita Rodríguez, las cuales asistieron y fueron capacitadas en la elaboración del programa de cursos de lengua de señas. En esta oportunidad, pudieron afirmar varios aspectos con los que ya contaba el programa de formación en Colombia y añadir otros que les hacían falta. Con esa información, al llegar a Colombia, hicieron una actualización sencilla del programa y los cursos de lengua de señas. Como vimos, los cursos y el programa de lengua de señas, a través de los años, se ha transformado hasta lo que tenemos en la actualidad. Todo esto gracias a las recomendaciones iniciales de la FMS en el marco del II Congreso Nacional, que fue el punto de partida para iniciar con el proceso, pero también ha sido gracias a la gestión de FENASCOL y sus acciones en la elaboración del programa para los cursos de lengua de señas, que con el tiempo se ha ido actualizando. Algo importante es que estos cursos tienen como propósito una enseñanza de calidad de la lengua de señas para que los participantes oyentes tengan un aprendizaje de la lengua de señas como segunda lengua. Además, que nuestro objetivo seguirá siendo la difusión de la lengua de señas para que las personas en las entidades, instituciones y demás contextos puedan usarla y comunicarse con las personas sordas. FENASCOL